Hola, soy Finde, no el desarrollador indie que necesitas, pero sí, el que te mereces. Seguro que todo el tiempo se te ocurren nuevas ideas, pero no tienes tiempo suficiente para acabarlas o incluso para empezarlas. A veces se quedan ahí, abandonadas en tu memoria o anotadas en algún cuaderno acumulando polvo hasta que empiezas a pensar que su momento ya pasó y que ya es tarde para empezarlas. Pues en ese caso estoy igual que tú. Y hoy en este vídeo quiero arrancar una nueva serie de diarios de desarrollo del que espero que sea mi próximo videojuego comercial. Y de paso, quiero aprovechar y hacer una reflexión acerca del tiempo que tenemos disponible y cómo utilizarlo para abordar nuevos proyectos. Porque estar tan ocupado hace que parezca que es imposible aprender algo nuevo o iniciar nuevos proyectos. Y a veces a mí también me flaquean las fuerzas y me dan ganas de dejarlo todo y mandarlo a tomar por culo. Pero te aseguro que si yo, que estoy en la mierda de las agendas, puedo estar aquí grabando estos vídeos o hacer un juego completo, tú también puedes. A no ser que estés en la auténtica mierda de las agendas. Y aún así te aseguro que algo puedes. Y para eso quiero arrancar este diario de desarrollo con los mejores tips que yo mismo uso para que incluso en estas condiciones tan hostiles conviertas tus juegos y tus sueños en realidad. Y ojo, que uno de los consejos que te voy a dar es el que utilizo para utilizar esta falta de tiempo a mi favor. El primero y más evidente es, lógicamente, generar espacios para crear en tu agenda. Y ahora estás pensando, fuah, menudo gilipollas, me está diciendo que la solución a no tener tiempo es tener tiempo. Pues sí, pero es que hay una cosa que hay muy poca gente que se toma la molestia a poner en marcha y que es la clave. Y es importante darle una oportunidad, porque en algunos casos, si este consejo funciona, te habrás quitado todos tus problemas de encima. La técnica consiste en dejar de vivir de manera reactiva y empezar a hacerlo de forma proactiva. Cada día, o al menos cada semana, planteate qué tienes previsto hacer y analiza realmente qué cosas aportan valor y están alineadas con tus objetivos y cuáles no. La mayoría de la gente vive simplemente reaccionando a las cosas que les pasan, no toman decisiones. E incluso cuando no es así, habrá en tu día a día muchas cosas que requieran mucho esfuerzo por tu parte y te aporten muy poco, pero que simplemente haces, bueno, porque ya forman parte de tu rutina. Toma el control de tus acciones, prioriza las que están alineadas con la vida que quieres construir y descarta las que no. Seguro que aparecen algunas horas a la semana. Y ahora sí, una vez que has creado estos pequeñísimos espacios en tu apretada agenda, puedes empezar a aplicar el resto de consejos. Vale, es verdad que con solo unos pocos minutos a la semana sabemos que el panorama no es muy alentador. Estás ilusionado con tu idea y te gustaría que el mundo se pare y te dejasen ponerte con ello 15 horas al día y acabar lo pasado mañana. Pero esto no puede ser, así que simplemente habrá que dejar pasar ese pensamiento. Sin embargo, el poco tiempo que tengas, siéntate y ponte con ello. Es decir, haz algo cada día. Si solo son 20 o 10 minutos, da lo mismo. Yo, por ejemplo, solo podría garantizar unos 40 minutos diarios para dedicarle a mi juego. Probablemente entre las 7 y las 8 de la mañana. No es mucho. Pero al final, todos esos minutos acumulados suponen un gran avance. Me mantienen motivado y conectado con el proyecto. Y después de unos pocos meses, serás mucho más feliz al comprobar que tu proyecto prospera en lugar de frustrarte porque nunca lo empezaste. Ya que vas a avanzar poco cada día, tendrás que ajustar el tamaño de tus proyectos. Esto significa que solo puedes hacer un juego pequeño. Por ejemplo, el juego que me planteo hacer es, digamos, que mediano. Y con algunas características relativamente ambiciosas. Pero aún así, el secreto está en dividirlo en proyectos independientes aún más pequeños. Para eso, yo lo que hago es agrupar las características del juego de manera que desarrollo juntas aquellas que solo tienen sentido si existen juntas a la vez. Y ordeno estos paquetes de trabajo de manera que desarrollo al principio las características básicas que me permiten prototipar y probar la mecánica principal del juego. Y al final, las que solo funcionan si existen las anteriores. Además, dividir un proyecto más grande de esta forma me permite parar a tiempo si luego algo no funciona como esperaba antes de haber invertido demasiado. Me facilita el desarrollo porque el plan general contempla a todos estos pequeños proyectos como si fueran a existir desde el principio. Así que es consistente y las piezas encajan. Pero también me permite ser más flexible viendo en cada hito cómo funciona el juego que si lo hubiese contemplado todo como un único bloque. Y me mantiene más motivado porque siento que voy alcanzando logros más a menudo. Otro consejo importante es comparte. Todas las personas están enamoradas de sus propias ideas y ocupadas con ellas. Y tienen miles de ideas. Nadie te las va a robar. Si no tienen tiempo de perseguir sus propios sueños, ¿cómo van a copiar los tuyos? Además, si tu idea no ha demostrado ser millonaria, nadie va a creer que vaya a serlo realmente. Así que compártelas. Yo arranco este diario de desarrollo para eso. Para compartir los avances en el desarrollo de mi juego. Porque compartir las ideas ayuda a adquirir un compromiso mucho mayor. Contigo ahora mismo y con el propio proyecto. Es mucho más duro abandonarlo que si nunca nadie hubiera sabido de él. Además, tu feedback es valiosísimo. Si te muestro mis ideas, seguro que me ayudarás a hacerlas mejores o a descartar lo que no iba a funcionar. Y así no pierdo tiempo, que es precisamente lo que no tenemos. Y hablando de compartir, si te parece que este vídeo tiene algún consejo que te está resultando útil y quieres ayudar a ese amigo que siempre está diciendo que está ocupado, dale a compartir y envíale este vídeo. Para que cuando logre alcanzar sus sueños y se haga rico, se acuerde de ti. Y para acabar, un último consejo que utilizo yo mismo para usar la falta de tiempo a mi favor. Y que es un cambio de mentalidad que puede marcar la diferencia. Transforma la falta de tiempo en ilusión. Seguro que has notado que la gente que se dedica a lo que más le gusta todo el día, todos los días, a veces se queman y dejan de disfrutarlo. Y dicen, pfff, ahora tengo que hacer el menú del juego. Pfff, menuda chapa. Pues nosotros no tenemos esa suerte. Y aunque te lo propongas a tope, es posible que algunos días ni siquiera puedas dedicar esos pocos miserables minutos que te habías marcado. Pero no pasa nada. Verás, seguro que has sentido muchas veces que cuando más ocupado estás, más te apetece hacer otras cosas. Quizás probar a dibujar algo, o leer un libro, o salir a pasear. Basta que no tengas tiempo para hacer algo para que surja la motivación de hacerlo. Pues en eso consiste. Incluso aunque no tengas tiempo de ponerte con tu proyecto, cuando tengas unos minutos, mantente conectado con él. Si vas en el autobús y estás pensando en tu proyecto, toma notas en tu cuaderno o en el móvil. Si estás esperando en una cola, aprovecha ese tiempo y tu motivación para buscar en Pinterest estilográficos que encajen con tu juego. Escucha música que te inspire para hacer la banda sonora. Diseña los menús en tu cuaderno entre clase y clase. La escasez de tiempo es auténtico combustible para las ganas que tenemos de hacer algo que de verdad nos ilusiona. Aprovechala para que cuando puedas sentarte de verdad esos 20 minutos que te has reservado, nunca se te pase por la cabeza a procrastinar. Porque estabas deseando que llegase ese momento y estarás repleto de energía. Y bueno, sé que este ha sido un diario de desarrollo un poco raro, pero ya sabes que en este canal no me gusta tanto hablar de mí mismo, sino hacerlo a través de la perspectiva de las cosas que yo mismo voy aprendiendo y voy aplicando. Y de compartirlo con gente que, como tú, también recorre en el mismo camino. A medida que vaya avanzando en el proyecto, aunque sea poco a poco, iré trayendo vídeos con más detalles del juego. Espero de verdad que algunos de estos consejos te sirvan y logres hacer que tus ideas se transformen en realidad. Si quieres saber más acerca de cómo avanza mi juego, considera suscribirte. ¡Nos vemos! Mira, ya aún me sobra tiempo para dibujar a un tipo raro en una caja de basura.